Esta ocasión les voy a enseñar cómo sembré mi apio, es este que tengo aquí, primero lo puse en agua, así como puse este que compré en el supermercado, lo puse en un poquito de agua, le empiezan a salir raíces, hay que tener mucho cuidado que no se vaya a podrir, ven esas pequeñas raíces, bueno, se llena completamente de raíces, y una vez que todo está lleno de raíces vamos a transplantarlo, así como se muestra en el video. ¡Gracias! Ya hemos transplantado nuestro apio, así como este, aquí ya lleva algunos meses, miren qué bien está, lo tengo en este espacio donde le llega muy bien el sol, también tengo un jengibre, para los que no conozcan ese jengibre, aquí está el jengibre, también tengo una plantita que acabo de rescatar de hierbabuena, tengo varias plantitas, pero aquí está el apio ya transplantado, espero que les haya gustado este tip, síganme en blogdetallefemenino.com, en Pinterest, en Facebook, en Instagram, en varios sitios y redes sociales. Saludos y suerte en sus proyectos. Bye.